Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación presentamos un recorrido informativo por las principales provincias del Cibao. Dos personas con síntomas sospechosos de coronavirus fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Se encuentran en cuarentena en la sala de aislamiento. Se trata de un extranjero y una empleada de un hotel de la provincia de Samaná. Ambos fueron trasladados en una ambulancia del Sistema de Emergencia y Seguridad 911. Los pacientes fueron ingresados a la unidad de aislamiento que preparó la dirección del centro hospitalario para enfrentar el coronavirus o COVID-19. Mientras que en farmacias de la ciudad de San Francisco de Macorís, la mascarilla, alcohol, vitamina C y otros medicamentos se agotan debido a la gran demanda de la población después de que en la zona se haya reportado un caso. Pero al detentarse aquí en Vía Arriba, la población ha acudido con más frecuencia, viene a comprar su mascarilla para protegerse porque se entiende que es una medida de prevención. Y también para cuidar la salud han acudido a comprar mucha vitamina C para aumentar la defensa, ya que se requieren esos productos para mantener la defensa activa. Que en los últimos días se ha implementado una venta sobrenormal, lo que es macarilla, lo que es manta limpia, vitamina C, saludable, la publicidad. En La Vega, la Dirección Provincial de Salud distribuyó material formativo y preventivo en el destacamento policial como forma de prevenir la expansión del coronavirus. Los fuertes aguaceros que se han registrado en las últimas 72 horas han provocado el desbordamiento de los cauces de ríos, arroyos y cañadas en provincias del litoral norte. Las lluvias sobre la provincia de Puerto Plata y otras regiones del país son provocadas por los remanentes de un frente frío y una vaguada en superficie, explicó la UNAMEC. De acuerdo con el reporte de Julio César Vargas, equipos pesados procedían a retirar escombros del puente Badén que comunica al paraje Bajabonico Arriba, mientras que las comunidades La Piragua y Angostura en el municipio de Inver siguen incomunicadas. Mientras que en el municipio de Sosúa, producto de la gran cantidad de lluvias caídas en la zona, se ha dificultado el paso por la laguna Jaguamocha ya que el río Maltinico se ha devordado al igual que los ríos Bellavista, Sosúa, Yásica y decenas de cañadas. Y el colectivo Campesinos sin Tierra salió en defensa de más de 20 campesinos que fueron apresados por la Policía Nacional tras invadir unos terrenos en una comunidad rural del municipio Pimentel, provincia de Duarte. Realizaron una marcha en solidaridad de los campesinos presos y solicitaron su libertad. Tierra para trabajar, mientras un cubano tiene 3.000 y pico de tareas de tierra, porque los campesinos entramos a trabajar en la tierra, ellos vinieron y tienen 20 campesinos presos y nosotros esta marcha es en apoyo a ellos. Y nos mantendremos en la calle si el general y el gobernador no sueltan esos presos, nosotros cogeremos la calle de forma indefinida. Con esta última información me despido. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches.